¡Sí! Esta ensalada navideña le haga deliciosa. Póngale comida y meri. Ahora le va a recordar, meri, cómo se hace esta ensalada navideña con pimienta y comino meri. Vamos a tener toda la semana ensaladas y detalles navideños de platos que lleven pimienta y comino meri. Evite los contimentos a granel. Ya saben que pueden estar contaminados. No tienen garantía. Mejor compre pimienta y comino meri. Que están elaborados y respetados por los más estándares de controles de calidad. Tienen una higiene de primer nivel y están herméticamente sellados, envasados. Cuide su salud. Enriquezca el sabor de sus comidas con pimienta y comino meri. Pimienta y comino meri es elaborada en la mejor pimienta importada desde el Brasil. Como meri es elaborada con el mejor comino importado desde la India. Ya lo saben. Así que no sea como doña inocencia que compra a granel. Pues imagínese en la época de la carreta. Usted va al mercado, compra a granel y ¿qué hace? COVID. Así de simple. Nos enfermamos de todo. Nada de comprar a granel que está ahí. Que le da todo el aire, el smoke de los humanos que transpiran y todo. Eso es cuando compran a granel. Así que sea como doña segura que compre pimienta y comino meri y enriquece el sabor de sus comidas y cuida la salud de su familia. Todo diciembre me dirá las recetas navideñas hasta fin de año. Correcto Andrés. Y hoy día te he traído una ensalada navideña hecha con pimienta y comino meri. Ay, qué rico. Este amarillito, ¿cómo se llama? Agua y manto. Uy, me fascina. No te imagino. Uy, a mí me encantan todo esto. Tu fruta preferida. Miren, qué rico. Una ensalada navideña para que puedan acompañar esas carnes que seguramente van a comer en familia la noche navideña. Acompaña cualquier carne. La ensalada tiene vainitas, tiene zanahoria, tocino. Le puedes agregar el fruto seco de tu preferencia. Este tiene almendras y tiene pasas. Tiene frutas, le puedes poner berries, le puedes poner fresas si quieres también, aguaymantos. Pero aquí está el secreto de pimienta y comino meri para una ensalada navideña deliciosa. ¿Qué te parece Andrés? Se siente. ¿Cuánto le has echado a Cabra Mito Kip en la ensalada? ¿Cuánto le has echado de comino y pimienta? Un poquito y ya te llena todo el sabor. Pero qué gusto que le da. Y ya saben, como les siempre pregunto, para este plato, ¿qué cantidad de pimienta y comino meri se le da a esta preparación de la ensalada? A gusto y sabor. Como tú me dices acá, solamente una pizquita de pimienta, una pizquita de comino y parece que tuviera un aceitito. Sí, es un poco de aceite de ajonjolí, tiene puntitas. Mmm, es lo que siento. Sí. ¿Y estas pecanas que le da? Sí, son almendras tostadas. Mmm. No necesitas echar demasiada pimienta y comino. Él tiene un excelente sabor, es un excelente producto que no necesitas tirar demasiado. Tiene el gusto y el sabor perfecto. Las zanahorias están caramelizadas con azúcar, comino meri y un toque de sal y una puntita de pimienta para darle el sabor. Ese es el secreto de esta ensalada. ¿Cuánto sabor y ese aroma que le brinda la pimienta y comino meri a la ensalada navideña? ¿Tú mismo lo pruebas? Es, te perfuma todo el, la ensalada. Ya solo, solo olerla. Sí. Ya sientes el, el sabor de los condimentos. Pero siento más el comino. Porque esta, la ensalada es casi pura zanahoria. Ah. Ese es el, el detalle. Esta ensalada tiene un poco más de comino que de pimienta meri. Permíteme informar, doña meri. Ya saben, en la promoción meri, canjea por cinco sobres vacíos de cualquier condimento meri, más un sol. Te puedes llevar este plato, maravilloso, un sopero, que me encanta, y su tacita maravillosa. Con tan solo cinco sobres vacíos, y un sol, te puedes llevar eso. Y haces tu vajilla linda en tu mesa navideña. Maravillosa. Imagínense, de acá todo enero, tienes un montón de vajillas. ¿Quieres saber más? Sí, correcto. Adelante, Tey. Doña Inocencia compra granel y contamina sus comidas. En cambio, la señora segura, enriquece sus comidas con pimienta y comino meri. Importados de calidad, pimienta y comino meri, el mejor sabor a un superprecio. Pimienta y comino meri, sabor y calidad.